Otra noticia preocupante en torno precisamente al calor. Más de 150 monos aulladores han muerto en estados como Tabasco y Chiapas. Estos ejemplares que usted está viendo en pantalla han perdido la vida debido a deshidratación provocada por el calor. Otra vez el calor. A 19 días del inicio de esta emergencia, la Secretaría de Medio Ambiente acudió a la región para atender a la fauna silvestre y detener este problema que está ocurriendo en estos estados en donde sabemos hay mucha fauna silvestre.